Si Huarroba hubiera venido, tal vez hubieran quejas, pero ahorita todo estaba bien. Ok, tenemos a Napki, como que ya vimos, es Main Roy. Y tenemos a Big Fred, que es Peach, Daisy, Bayonetta y Rosalina. Napki también usa una mujer que es Palutena. Si, denle. Ya. Dice Larosago, que onda, como van? Pues ya vamos por Winner's Finals. Como puedes ver, ahí está Napki contra Big Fred, varios de Teus ya los mandaron a dormir. Ya Big Fred es el último que queda, representando a Teus. Y los que quedan son DKM YET, que no sé cómo van, todos siguen jugando. Y comenzamos gente, con la Winner's Finals. Vamos a ver quién va a Grand Finals para ver quién se lleva el efectivo de la Smash Out. Bueno, ahí vamos Rosalina. Esta vez entró con todo Big Fred. O sea, tiró a Rosalina de entrada. Ya en el primer lugar a Big Fred. No, pero si no funcionan las cosas. Ahí no funciona el circuito. Vamos a ver, vamos a ver. En serio, saludos a todos los viewers. Síganos, por favor. Para que no quiebre este local. Por favor. Hablen en el chat, que están todos callados. Obviamente, no, no vamos a ganar que le digan. A ver, que nos gusta tener esperanza. De que ahí le pueden hacer una trapa. Pero bueno. Está parejo el game. Trae a los dos. Quedan parados, fervándose. Vaya, Napkin, quitarle la estrella a Luma. Perdón, a Rosalina. Ok. Uy, que buena conversión. Pero, nos conecta después. Ok, parece que Napkin sabe que tiene que deshacerse de Luma. Pero. Al parecer. Se le dificulta siempre. Vamos a ver, ok. Big Fred está haciendo lo posible para mantenerlos lejos a Roy. Que dominio, la verdad. De Big Fred con Rosalina. Pero vamos a ver si Napkin es más rápido. Y logra pegar. Como Roy tiene que pegar. Para deshacerse de Rosalina. Ok, ya no hay estrella. Busca Napkin las opciones para entrar. Falla Fred en castigar el... Vuelve Luma. Vuelve Luma en forma de... Ok, Administración dijo un comentario racista. El cual no vamos a repetir, gente. Pero... Vamos a ver si... Uff. Que excelente. Ejecución de Fred. Vamos a ver si... Si Napkin logra quitar la stock en este momento. Está... Rosalina está... De un pequeño golpe. Uy. Pero hace tech. Bueno, no hace tech. Pero vuelve. Vamos a ver. 9%, no es mucho. Vamos a ver si logra seguir haciendo daño a Big Fred. O si Napkin se lleva la stock. Ok. Luma haciendo un estorbo ahí para Napkin. Ok. Upper se lleva la stock. Solo 33% de parte de Napkin. Vamos a ver. Como consigue... Resolver aquí. Uy, lo saca off stage. Uff. Le conecto a Smash. Eso fue suficiente para alejarlo lejos del stage. Y que no vuelva. Ok. Big Fred solo con 23% de daño. Napkin está entero, pero su último stock. Fred lleva dos stocks de ventaja. Ok. Hace daño con Luma. Eh... Un poco molesta Luma, pero... Jab. No conecta Luma. Logra liberarse del espacio que hay entre los dos. A Napkin que hace. Se deshace Luma. Tiene que aprovechar. Uff. No conecta el Fmash. Casi lo pesca Fred con el spike, pero... Napkin vuelve. Hace un grab. Lo tira al backdrop. Pero... Vuelve Luma. Luma. Que hace un off B para... Eh... lograr... Entrar al stage tranquilamente. Ya tiene... Arriba de 100% de daño Napkin. Que al parecer se le está complicando debido a esa estrella. Y le hace un off smash con Luma. Que pedota que no lo toma. Está... Está potente. Dice... Vamos a ver el chat. ¿Cómo quedó mi niño Porky? ¿Topocho o no? No lo cargó Steve. Hola amigo. Hola Porky. Ya sabemos que se dice aquí. No tienes que celular. Son bromas Porky. Le queremos mucho. Porky Topocho... No, no, no entró a Topocho. Se... Se topó con... Con Ed y pues Ed le dio jabón. Venía alegre porque le ganó el Max. Ajá. Porky iba al Pelizón. Con... Que tragedia la verdad pero... Gracias a dios no hay main Stephen. En Topocho. ¿Qué te puedo decir? Gracias a dios. Prefiero ver... Bueno gente vamos con... La segunda partida. Ok gente. Me informan que Ed le ganó a DKM. ¿Cuánto le ganó? Pero... Un Game & Watch. Bueno gente. 3 Adokan no. Ed... Parece fácil. Pero vamos a ver... Aquí... Lleva la ventaja... 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 Vuelve... Big Fred... Que gran recovery... Wow chap... A grab... La verdad que... Que buen manejo... No... Me van a escuchar decir esto bastante... Pero que manejo de Luma... Tiene Big Fred... No hace el off smash... Pero hace el backer... 145 de daño... Para un up smash... O sea... De un up smash... O de un backer... Vamos a ver... Que hace Napkiss... Aprovecha el rage... Para exercer de Luma... Uy... Que raro... Jebioso... No conecta el down kill... Ok... Fmash... No conecta... Y le hace un off smash... Rosalina... Uy... Que paciente Napkiss... Ahí la verdad... Pero no logra conectar... Lo agarra... Big Fred... Hace el dash attack... Esto está... Está... Está complicado... Para Napkiss... Como les dije anteriormente... Luma... Es una molestia... En esta partida... Bueno... Como dice la administración... Rompe los huevos... O sea... Lo más que pueda... Jeje... Pero bueno... Aquí vemos que... Dapki... Eh... Tragó daño bastante... 84... Fred lleva su ventaja... Ok... Parece que... Fred está cómodo... Bien relajado... O sea... Se sabe el matchup esta vez... Uff... Hace un neutral... Pega... Tiro... Tiro tiene la estrella... Se aleja... Napki... Ah... Lo sacan del stage... Vamos a ver... Qué hace... Tiene demasiado daño... Separa a Luma... Big Fred... Vuelve a separar... Hace un matchup... Le falla... Lo engaña a Big Fred... Napki... Conectándolo... Dauntube... Pero le pega a Luma... Por la espalda... A traición... Y... Creo que esto es... Suficiente... Sí... Qué horrible... Esa conversión... O sea... Qué feo... Bueno... Vamos a ver... Napki... Si... No tiene el rage... Que tenía antes... Pero vamos a ver... Cómo hace... Para poder... Quitarle el stock... Y poner las cosas parejas... Vamos a ver... Uy... Fred... Está haciendo un poco más de daño... Big Fred... 38... De los trades... Ahí... Vamos a ver si Napki... Conecta un jab... O un backer... O un side big... Lo cual... Se zafa a Big Fred... Pero se deshace de Luma... Ok... Fred... Parece que... Sigue su plan de... Esperar a Luma... Pero hace un grab... Back throw... Ok... Napki... Se le está dificultando... A ver... Cómo hace... Ok... 70%... Pero... Vuelve el stage... Conecta a Luma... Y Rosalina... Un neutral... Ok... Un down tilt... De parte de Roy... A ver si se deshace... No pega a la estrella... Upper... Ok... Vamos a ver si logra... No puede acercarse... Napki mucho... La estrella... La está alejando de Rosalina... La verdad... Que tedioso... Mira esta partida... Pero... Napki sabemos que... Es de los... Que más se adapta... A su contrincante... Ahí podemos ver... Que se capió... Dos smashes... Y mató a la estrella... O sea... Aprovecha para matar... A Rosalina... Excelente... Ok... Vamos a ver... Si es suficiente... Si Napki... Puede ya... Ver... Cómo entra... Y quitarle esa dos stock... A Big Fred... Porque si está complicado... Pero... No imposible... Roy... Es un personaje... Clutch... La verdad... Pero... No en esta ocasión... Tristemente... Se lleva un... Que feo es el grito... La verdad... Estuvo... Estuvo... Saludos... Al... Chat... Saludos a Milo... Meister Sean... Pero ya me había mandado... Jeje... Pero el mero Meister Sean... Saludos de nuevo... Seguimos aquí en vivo... Y en directo... Para ver quién pasa... Grand Finals... Mi loco... Desconozco esos datos... Yo... Pero... Escuché algo... Estoy viendo... Que Namki... Está pensando... Está pensando... Ahorita... Porque si está difícil... O sea... Él sabe que... Que Roy... Puede... Pero... Pero... Si está difícil... Parece... Parece que hubo un cambio... Un cambio ahí... Vamos a ver qué... Tiró... Uy... Vamos... Roy... Y Rosalina... Perdón... Pero si... Rosalina es Big Fred... Pero... Él... Él controla... Luma... Pues... Ya... Cabal... Entonces... Vaya... Un parry ahí... Ok... Vamos a ver... Small Battlefield... Gracias a Dios... Estamos en un stage diferente... Que no sea PS2... Estoy harto... Aquí le pregunto a mi compañero... Miro... Cuántos entraron al torneo... Que están preguntando... Muchachos... Aproximadamente... 40 personas... Porque ahí dijo... 45... Pero a Porky... No le creo ni la hora... Un broma... Porky... Te queremos mucho... Uy... Final Smash ahí... Se logró zafar Luma... Bueno no... Luma murió... Pero... Rosalina sigue viva... Pero la ventaja... La lleva un poco... Nafti... Ahora él... Lleva la ventaja... Un poco... Pero lleva la ventaja en daño... Ok... Se recupera bien Big Fred... Llevo la estrella ahí... Matching con el... El vestido que tiene Rosalina... Muere... Luma... De nuevo... Buen Trump... De parte de Nafti... Pero no puede conectar ahí... Un fair... Vamos a ver si es... Faya ahí... No logra hacer el edge card... Como él quiere... Pero... Está parejo esto gente... Ahorita está más parejo... Vamos a ver... Uy... Logra volver al stage... Parry... De parte de esas dos... Interacciones... Y... Se lleva un Downer... Con Luma... Bueno... Vamos a ver... Tal vez... Ahorita... Ahorita... Miro a Nafti... Un poco... Cuando diferente... Vamos a ver... Si esto le resulta... Excelente... Ahora... Ya está... A... Aptándose... A quitar la stock... Más temprano... Incluso... Si... Ok... Vamos a ver... Si... Logra hacerse Luma... Que es la que le está estorbando... Su camino... A llegar a Rosalina... Ok... 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 Ahí hay un comentario... En el chat... Que está raro... No sé por qué quieren ver eso... Pero no juzgamos... No... Aquí son muy inclusivos... No sé... A cuánto les gustaría ver eso... Pero... Eso depende de los gustos de los players... Para nosotros... Eh... 67% de parte de... Roy... Vamos a ver... No tiene Luma... Big Fred... Espera su regreso... Buen grab... No logra hacer una conversión... Pero... Payout grab... Downtown... Poodle... Ok... Uy... Big Fred sale el save... Pero tiene salto... Vuelve... Uy... Te vio Luma... Ok... Se para... Eh... Luma... Y Rosalina... Big Fred... Excelente... Veitea... Napki... Vuelve... Tenemos 30... Gracias gente... Por estar viendo este... Stream... Gracias a ustedes... No va a morir la Smash... Compartan el stream... Con sus amigos... No importa... Están un rato... No olviden... Están partiendo la madre... Bueno... Vamos... Seguimos aquí... Napki con un... Arriba del 100% de daño... Fred... Que quiere conectar ese offmash... Otro offmash... No puede... Luma conecta... Lo separa muy... Y le conecta el downer... Dice... Mira mi vestido... Puede hacer esto... Bueno... Volvemos ahí... Un grab... De parte... De... Big Fred... Lleva una ventaja... Dos stocks... Tiene el porcentaje mágico... Conecta ahí Luma... Los destellos de luz... Que molesto... La verdad... Napki... Agarra la furia... Contra Luma... Quiere hacerse lo... O sea... Puro Luma... Le hizo 56%... Que asco... Pero podemos ver... Que el control... Que le digo yo... Que tiene Big Fred... Que excelente... Es muy bueno... O sea... Domina... Al 100% ese personaje... Lo conoce muy bien... Uy... Que buen bait... La verdad... Pero no logra conectar... Ahí Big Fred... Napki... Se deshace Luma... Está jugando a ver... Qué hace... Pero... Él mira las cosas... Un poco más complicadas... Está viendo... Se queda en la plataforma... Está viendo si... Se atrae... Ok... Parece que... Ambos podrían quedar... Ahí... Pero... Luma... Conecta... Y Rosalina... Va... De evitar... Con el Loper... Ok... No conectó... Segundo... Bueno... Tercero... Y... Luma... Hace... La picardía... A quemarropa... Uy... Se... Y... Conecta... El Loper... Dios mío... Esto... Esto está... Esto está... Esto está potente... Dice... Pero... ¿Sabe... Que esto es potra... De la vida... Posiblemente... Sí... O... Mi... Estuvo feo... Es que es feo... Jugar contra Luma... La verdad... Yo hace poco... Jueve con... Horriblemente... Me... Estuvo de hijo...